Son los Redis del Arpa ¡Ay, ay, ay! ¡Innovación! Los Redis del Arpa Ellos son ¡Vamos con las palmas! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba los corazones! ¡Eso! ¡Fuertes aplausos! ¡Eso! 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 ¡Los Redis! ¡Los Redis! ¡Los Redis del Arpa! ¡Eso! ¡Con sabor! ¡Gózala! ¡Con sabor! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Qué lindos recuerdos! ¡Qué tiene la vida! ¡Qué lindos recuerdos! ¡Qué tiene la vida! Amores, cariños ¡Qué lindos recuerdos! ¡Pesos y caricias! ¡A bailar! ¡Qué lindos recuerdos! ¡Baila, baila! ¡Vámonos! ¡Qué lindos recuerdos! ¡Qué tiene la vida! ¡Qué lindos recuerdos! ¡Ay, puta! ¡Eso! ¡Basta, Toni! ¡Los Redis! ¡Las horas más lindas! ¡La paz ya contigo! ¡Qué lindos recuerdos! ¡Los días felices! ¡Los días felices! ¡Ya pasé contigo! ¡Al momento más triste! ¡Túfimos juntos! ¡Vamos, leoncito de garba! ¡Ahora qué ha pasado! ¡Todo ha terminado! Feliz, feliz, feliz Feliz, 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 feliz ¡Beso! ¡Vamos, vamos! ¡Ritmo! ¡Ritmo! ¡Beso rasgos! ¡Vamos! ¡Los renis del arma! ¡Salud! Mi amorcito, ven a mi lado Que te quiero, debes saber He soñado yo con un niño Vas a ser mamá Te necesito más Porque dentro de ti Hay un fruto de amor Que me dirá papá Te necesito más Porque dentro de ti Hay un fruto de amor Que me dirá papá Y ellos son Los redis Los redis Los redis del bueno tecno Arriba de las palmas Palmas, palmas, palmas Ahí Arriba, arriba Baila 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 Vamos A gozar Mi amorcito, ven a mi lado Te quiero, debes saber He soñado yo con un niño L Te need Baila 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 Que hay un fruto de amor que me diga papá A ti previviremos junto muchachita A por el amor que no tiene vida mía A ti previviremos junto muchachita A por el amor que no tiene vida mía Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba ¡Hey! 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 ¿Qué tal de roche de 10 días? ¡Vamos con las palmas! ¡Palmas ahí! ¡Palmas ahí! ¡Palmas ahí! Los Revis del Arpa ¡Vamos, José Palomino! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Ritmo! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Leoncito del Arpa! ¡Ey! 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 ¡Ey innovación en este ritmo y saludando la rica tormenta atención en la puesta seguimos, seguimos, seguimos ellos están innovando nuestra música vamos José Palomino ritmo de los Redis del Arba y vengan a la palma, vengan a la palma, fuerza aplausos ellos son los Redis del Arba